¡Dice que hay que ver a nuestro lado! ¡Miren, miren, miren nuestra diestra! ¡Vamos a la muerte muy grande! ¡Oh, bendito Padre! ¡Levantamos bandera de victoria, Señor! ¡Con tu mano, Padre! ¡Con tu mano en esta situación, Señor! ¡Atamos al hombre fuerte! ¡Atamos como principados! ¡Atamos toda por la gracia! ¡Todo lo que se quiera levantar, Padre! ¡Todo argumento de las miniernas! ¡Es atado por el poder de tu palabra! ¡En tu nombre, Señor! ¡Y por el poder de tu sangre! ¡Así como el enemigo perdió, Señor! ¡El cuerpo de tu siervo, Moisés! ¡Para tu mandarte a tus ángeles, Señor! ¡Porque el ángel del Señor acampa al reo de los hombres! ¡Manda a tus ángeles! ¡Manda a la carne también! ¡Manda a la carne también! ¡No son los humanos, hermanos! ¡Este es el que ha levantado todo el momento, Padre! ¡Todo el momento que se esté levantando, Señor! ¡Padre, esto es una bendición! ¡Esto es una bendición, Padre! ¡Y lo que tú bendices, nadie lo puede agradecer, Señor! ¡Tray un despertar! ¡Tray un despertar, Padre! ¡Tray un despertar, Señor! ¡Tray un despertar, Padre! ¡Tú eres un Dios de poder! ¡Tú eres un Dios sobrenatural! ¡Tú eres un Dios de prodigio, Señor! ¡Abre los cielos, Padre! ¡Abre los cielos! ¡Así como dijo Esteban, veo los cielos abiertos! ¡Y veo al Hijo del Padre! ¡Al Hijo de Dios! ¡Sentado a la dientra del Padre! ¡Oh, mi alma te alaba, Señor! ¡Mi alma te alaba! ¡Perdona a aquellos que están levantando, Señor! ¡Porque no saben lo que hacen! ¡No saben lo que hacen, Señor! ¡Por favor, poderoso eres! ¡Tenible en batalla! ¡Paron de guerra! ¡Y esto es un Dios, Señor! ¡Que la mano, Padre! ¡Bendice a la familia Justos! ¡Bendice a la iglesia Casa de Sion, Señor! ¡Cuánto mano, Padre! ¡Cuánto mano! ¡Cuánto mano! ¡Cuánto mano! ¡Cuánto mano de poder! ¡Cuánto mano de poder! ¡Fue que tu palabra dice! ¡Que voy a callar! ¡Abre a Dios! ¡Abre a Dios! ¡Abre a Dios! ¡Ya la vamos! ¡Ya la vamos!